Música Habitantes de la carrera 35 del barrio Simón Bolívar denunciaron la problemática que en este sector se registra debido a los constantes cortos circuitos originados en un transformador que alimenta varias viviendas con el fluido eléctrico. Este transformador estaba presentando un problema que siempre que llueve se va la luz, por parte se va en unas casas, en otras no y eso explota muy feo, entonces yo por favor le pido el favor a la electrificadora de Santander que nos arreglen este problema porque es que la verdad ya estamos cansados de que la luz se vaya yendo, a veces se va toda la noche. Hombre la verdad es que se viene presentando esos problemas desde hace rato, hombre a qué día estuvo un animal ahí y explotó el transformador. Que la electrificadora de Santander tome acciones urgentes es lo que pide esta comunidad que ve con preocupación como sus electrodomésticos corren riesgo ante los constantes cortos. Necesitamos en realidad que nos vengan a solucionar ese problema porque ya estamos cansados de eso. Sellaron un transformador, trajeron otro, entonces ¿qué estamos haciendo? Hombre la otra vez se reventó una línea, ahí vienen animales y caen cada rato, cullos, zorras, entonces esperamos que nos solucionan ese problema lo más pronto posible. Desde hace cuatro meses vienen padeciendo esta problemática, además son cuatro meses pidiendo una solución sin recibir respuesta concreta aún.